Aca.com Asaderos Danis, especialistas en pollos Te ofrecen un menú de gran variedad Como Pollos, enchilado, natural Chimichurri Almoco de ajo, en cacahuatado Cortes, New York Rib eye, tibón, picaña, arrachera Snacks, alitas de pollo, baby ribs Tacos, de longaniza, asada, arrachera, chistorra, chorizo argentino Carnes nacionales, como costillas asadas y filete de res Con variedad de 8 salsas Y eso no es todo Y eso no es todo En la compra de pollo y medio, te damos un refresco de 2 litros Y si dices que lo escuchaste en Radio Tepeca, te damos 2 refrescos de lata ¿Qué esperas? Realiza tu pedido al 2231-132737 Además, contamos con servicio a domicilio, solo en Tepeca O visítanos en calle Francisco I. Madero, número 729, barrio Elección Te esperamos de viernes a domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche Contamos con certificación ANGUS Asadero Danis Asadero Danis Radio Tepeca.com Descubre los híbridos de Pioneer La semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo Con excelente vigor en la emergencia Sanidad de tallos y raíces Granos de maíz cristalinos y pesados Para que tengas el mejor éxito en tus cosechas De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta Ubicados en carretera federal Puebla Tehuacán Kilómetro 52 Central de Abastos de Huizcolotla Y dentro de la central en la calle Murete G2 Entrada 7 Agroquímicos La Huerta Alimenta su confianza Radiotepeaca.com Atamos Radiotepeaca.com Spa Center Centro de descanso, relajación facial y corporal Te ofrecemos Faciales Masajes reductivos Reflexología podal Aplicación de queratina Microblending Eliminación de verrugas Terapia para parálisis facial Y mucho más Para más información Ponemos a tu disposición Los siguientes números 222-669-7439 223-114-2890 223-125-79-09 Visítanos en el Grete Poniente número 206 En el centro de Tepeaca O en Tres Oriente número 103 El de Cali de Herrera Spa Center Radiotepeaca.com Clínica Cristo Rey Pone a tu servicio Atención especializada en Partos y cesáreas Cirugía de vesícula Y cirugía estética Atención neurológica Neurocirugía Urología Gastroenterología Pediatría Ortopedia Oftalmología Biología reproductiva Medicina interna Y medicina crítica Rehabilitación física Contamos con tomografías Angiotac Colotac Rayos X Y laboratorios Estamos ubicados en 16 sur número 151 Barrio de San José En Tecamachalco Teléfonos para consulta 249-422-2351 O 249-422-2372 Para nosotros Tu salud es primero Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Soy Fabiola Olmedo Y les doy la bienvenida A este su programa Noticias por la Mañana En donde esta mañana Tenemos la presencia De nuestra compañera Liliana Burguet Muy buenos días, Lili ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días Bien, gracias Y bueno, pues es un gusto Que esté acompañándonos En esta transmisión Estar también con nosotros En este programa Y bueno, pues Hacemos el día de hoy La presentación oficial De Lili Como parte también De este programa Noticias por la Mañana Y bueno, le decía Que es un gusto Estarlos saludando En esta mañana De martes 23 de junio Ya, como le mencionaba El día de ayer A pocos días ya De finalizar este sexto mes Del año Y bueno, pues Con todo el gusto Y con todo el ánimo Precisamente en esta mañana Para estarle llevando a usted Pues la información Más importante Agradecemos pues A todas las personas Que nos siguen Que nos sintonizan A través de las diferentes Plataformas En redes sociales En las cuales Radio TPEAK está presente A través de nuestro Facebook De nuestro Instagram Twitter A través de nuestra página oficial www.radiotpeak.com Y también pues saludamos Y agradecemos A los que nos sintonizan En la 89.9 De FM Muchas, muchas gracias Por estarnos acompañando En esta mañana Y bueno Precisamente esta hora De la mañana 9 de la mañana Con 59 minutos Para ser exactos La temperatura ambiente A esta hora Para nuestra TPEAK Para nuestra región Está en los 22 grados centígrados Se espera que la máxima Llegue a 25 grados centígrados Por ahí de las 2 y 3 de la tarde Sin embargo También se pronostica El 80% de probabilidad De precipitaciones Para las 2 de la tarde Precisamente Y bueno La temperatura mínima Descenderá A las Descenderá a los 13 grados Por ahí de las 7 y 8 de la noche Así que bueno Va a ser un día lluvioso Y pues hay que tomar Todas las precauciones Necesarias También les recordamos Que seguimos en la fase 3 Del coronavirus Precisamente Pues en todo el país Y pues hay que recordar Las medidas De sana distancia Y las medidas También pues de Salubridad Y de higiene ¿Verdad Lili? Para que salgamos Rápidamente pues De esta situación Y bueno Como usted sabe Todos los días Pues empezamos este programa Mandando saludos Y felicitaciones Para las personas Pues que están De manteles largos Que están festejando Pues algún aniversario Cumpleaños Y bueno Pues el día de hoy Para los que están de santo Lili ¿Quiénes son? Pues las personas Que están ahorita De manteles largos Como dice Fabi Es la persona Que tenga a lo mejor El nombre de Zenón Agripina O Alicia Muchas felicidades Claro A todas las personas Que llevan por nombre Algunos de estos Que acaba de mencionar Lili Pues reciban Nuestras más Sinceras felicitaciones Y nuestros mejores deseos De parte de todo el equipo De Radio TPH Y bueno Como ya sabe Pues nos vamos Con la efemérides Los hechos históricos Que han marcado Precisamente a nuestro país Y que bueno Pues el día de hoy Recordamos Y empezamos Con que en 1521 En el Bueno Se da el sitio De Tenochtitlán Las huestes de Hernán Cortés Acosan a los guerreros Mexicas De la gran Tenochtitlán Defendida por el emperador Cuauhtémico Así es Y en 1818 Perdón Nace en San Miguel el Grande Hoy en Teallende, Guanajuato Ignacio Ramírez Mejor conocido como El Migromandante Quien fue renombrado periodista Abogado Catedrático Orador Escritor Científico Y político liberal Murió en la Ciudad de México El 15 de julio De 1879 En 1856 Ya que el clero Era terrateniente O era el terrateniente Más poderoso Ponciano Arriaga Propone una ley agraria En beneficio de los pueblos En 1861 Muerto el general Santos Degollado A manos del tigre De Tacubaya Leonardo Leonardo Márquez El gobernador republicano Del presidente Juárez Envía al general Leonardo Valle A perseguirlo Ambas fuerzas Se enfrentan En el monte De las cruces Entre las ciudades De México Y Toluca Márquez Derrota a la fuerza Del valle Y lo aprenden Y lo fusilan En el mismo lugar En 1913 Por órdenes Del comandante Huertista Antonio G. Olea Es fusilado En Iguala Guerrero El revolucionario Ambrosio Figueroa Mata Quien andaba En muletas Figueroa Mata Habría nacido El 7 de diciembre De 1869 En Huitzuco Guerrero En 1914 La batalla De Zacatecas La división del norte Comandada por el general Francisco Villa Enfrenta y derrota A las fuerzas federales Del usurpador Victoriano Huerta Que se había apoderado De las ciudades Zacatecas Y estaba dirigida Por el general Luis Barrón Y finalmente En 1943 Después de varios años De estudios Dirigidos por su promotor El ilustre cardiólogo Guerrerense Don Ignacio Chávez Se funda El Instituto Nacional De Cardiología En la Ciudad de México Corresponde al propio Doctor Chávez Ser su primer director Así es que bueno Un poco de la historia Un poco de estos hechos Que han trascendido Precisamente Pues a lo largo A lo largo De todos estos años Que México Pues lleva siendo Una nación Y que bueno Pues importante Importante Recordarlos El día de hoy Y con esto Pues nos vamos Con las primeras planas Precisamente Que es lo que nos da Un poquito la información A nivel nacional Cuál es Pues la tendencia Precisamente De estas primeras planas Y bueno Vemos ya ahí en pantalla Las primeras planas Tenemos en el periódico Reforma Pues dan En CEP 448 millones De pesos En contratos A modo Esto por parte De CONAFE Que bueno Es la parte De la CEP De las Secretarias De Educación Pública Que se encarga De llevar la educación A los sitios Más rurales Entonces bueno Ha tenido un poco De Pues están criticando Estos 448 millones De pesos En contratos Que ellos dicen Que no están bien Regulados Y que bueno Pues es lo que Se está dando a conocer En este día En el Universal Romero de Shams Protegido En 3 sexenios Esto habla acerca De una Pues una situación En la cual Sexenios pasados Los 3 sexenios pasados A pesar de saber De todas las Cuestiones que había cometido Romero de Shams De todas las En cuestiones Tanto económicas O financieras No se le había Pues dado Algún seguimiento Algún castigo Por así decirlo Y que bueno Pues están dando a conocer Esta información Y que se espera Que pues este gobierno Haga algo Después de todas De todas las situaciones Y de todos los Miles de pesos Que han corrido Por las manos De este personaje En Excelsior Pues por pandemia Dejen de pagar Sus deudas Esto referente A que la economía En todas las familias Poblana Se ha visto más afectada Sobre todo En aquellas Que tienen más De dos hijos Ellas Pues estas familias Al no tener Un ingreso seguro A muchos trabajadores Perder precisamente Estos trabajos Y no poder Tener un ingreso seguro Pues han dejado De pagar rentas Han dejado De consumir Algunos productos Que normalmente Se consumen Decíamos En la semana pasada Que pues el incremento De los productos De la canasta básica Pues ha pegado Muchísimo A las familias Y bueno Pues esta ocasión No es la excepción Han dejado De pagar deudas Como pues cuestiones Hipotecarias Cuestiones de venta O de renta De equipos telefónicos Todas estas cuestiones Han bajado Precisamente por este Confinamiento Y por esta falta De empleos Aquí en nuestro país En milenio Pues Sheinbaum Ya puede reajustar El presupuesto Sin el Congreso Esta reforma Que se hizo Precisamente Allá en la Ciudad de México Que ha sido Bien vista por algunos Criticada por otros más Entonces bueno Pues finalmente La jefa de gobierno De la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pues ha podido O ya puede hacer Estos ajustes Sin la autorización Del Congreso De la Ciudad de México En la jornada Pues AMLO Vamos en Guanajuato Contra violencia Y anarquía Esto dicho Precisamente Por el presidente De la República Después de que Se le cuestionara O se le preguntara Acerca de estos Hechos Que bueno Sabemos que el fin de semana Guanajuato Fue una zona de guerra Por esta detención De estos familiares De El Marro Precisamente Y que bueno Pues ha dicho Que van en contra De todas estas situaciones Allá en Guanajuato El gobierno federal Toma la situación En cuestión de seguridad Pública Y bueno Pues van a contraatacar O van a tratar De que estas situaciones De violencia Pues disminuyan Allá en este estado También de la jornada Asesinan a 15 personas Por disputas En San Mateo del Mar Oaxaca Esto se daba a conocer El día de ayer Por la tarde Y bueno Pues hecho Pues también En cuestión de violencia Bastante Bastante Pues fuerte Bastante crudo Son 15 personas Que han sido asesinadas En estas disputas Territoriales Dicen Tanto el presidente De la república Como pues Mandatarios De este estado Que han sido Por un problema Pues netamente De la comunidad Han sido Por algunas rencillas En cuestión Algunos terrenos Que se tenían ahí Confrontaciones políticas También Entonces bueno Pues deja este resultado De 15 personas Que se suman A ver si no Junio Supera precisamente Al mes de marzo Que había sido El mes más violento A nivel nacional En el financiero Ahora esperan La caída Del PIB De 4 De 8.4 En 2020 Estos pronósticos Que hace precisamente Esta encuesta De Citibank Amex Y que bueno Acerca de esta Pues de esta caída En cuestión de economía En esta caída En la cuestión Del producto interno bruto Que bueno Sabemos que Una de las principales Cuestiones Que entran En este producto Son las cuestiones Tanto Bueno De Las cuestiones Que se exportan Y que pues Con este cierre Que ha ocurrido En estos últimos Tres meses Este confinamiento Que no se ha podido Tanto el cierre De las fronteras Con Estados Unidos Como con otros países Pues no se han podido Establecer bien Estas relaciones O se han cortado Se espera Que con la entrada Del T-MEC Pues esta cifra No se alcance Sin embargo Pues es lo que Están pronosticando En materia económica Para nuestro país En el economista Pues Banxico Y las que trae Hacienda de crédito público Inyectarán 11 mil millones De dólares Al mercado Para darle liquidez Esto en cuestión A que se realizarán Unas subastas Precisamente Para que Pues se haga Este tipo de cambio Este dinero recaudado Se haga En tipo de cambio Y bueno Pues se puede inyectar Directamente Al mercado mexicano Para que haya liquidez Para que fluya Esta economía En el heraldo Pues pandemia Dispara Trabajo infantil Volvemos nuevamente A estas negociaciones O a estos Pues trabas Que se están poniendo Precisamente Para el T-MEC Recordemos que Se hablaba De que Con la entrada En vigor De este T-MEC Muchos, muchos niños Están siendo obligados A trabajar Sobre todo En la parte norte De nuestro país En la frontera Con Estados Unidos Y bueno Pues están Diciendo que También Debido a la pandemia Pues muchos, muchos niños Que no están en clases Recordemos que Pues fue la primera decisión Que se tomó Que tanto alumnos Como maestros No estuvieran presentes Y que bueno Pues está disparando Este trabajo infantil En una manera también O en una forma más De que los pequeños Contribuyan Y busquen también Una manera de llevar Algo de dinero a casa Que pues en estas situaciones Se ve un poco complicado En la razón Hablo plantea ser Guardián de las elecciones Lo es El INE Córdoba Esta pues Contestación Que le da precisamente Lorenzo Córdoba Y que bueno Dice que El único Que puede Decir O que puede Ser el guardián De las elecciones Es el INE Como tal Que el presidente No debe Intervenir De ninguna forma Y que bueno Pues estas También Disputas O estas Dimes y directes Entre el presidente De la república Y el titular del INE Que han sido Pues tendencia Y que bueno Se están poniendo Un poquito Cada vez más Pues más fuertes De cara ya A las elecciones Del 2021 En la crónica AMLO va contra el INE Se nombra guardián electoral La misma tendencia La misma situación Con este Pues con esta declaración Que dio el día de ayer Por anoche El consejero del INE En el Sol de México Marina contraataca Piratas en Campeche Esta es Pues una nota Bastante Bastante curiosa Precisamente Se pensaría Que a estas alturas En este siglo Ya no existirían Piratas en las costas Piratas En pues En estos mares Sin embargo Bueno pues el día de ayer La Secretaría de Marina Precisamente Detuvo un cargamento Bastante Bastante fuerte Allá en Campeche Por este tipo de piratas Que bueno pues Se dedican precisamente A atracar otras naves Y finalmente Descargan todo Toda la mercancía Que han logrado Obtener Y pues el día de ayer Fue decomisada Esta mercancía Por parte de la Secretaría de Marina Allá en Campeche En la prensa Pues tormenta Después Despierta Perdón La Ciudad de México Con truenos Y una fuerte lluvia Que provocó Pues encharcamientos En diversos puntos Y que no es la excepción Y que no es la excepción También para el Estado De Puebla En muchos muchos lugares Hubo inundaciones Deslave de cerros Estamos ya iniciando Esta temporada De lluvias Un poco Y que bueno También el sistema Meteorológico Tanto nacional Y del Estado De Puebla Ha pronosticado Que pues estas Tormentas Están entrando Tanto a territorio nacional En específicamente A Puebla En la Sierra Norte Y también en la parte centro Y que bueno Pues espera que Durante esta semana Continúe con esta Pues lluvia Para todo nuestro Estado En reporte índigo Pues trabajo doble Esto es Pues en cuestión A salud También Y un poquito A la cuestión Pues de Toda la carga de trabajo Que se ha hecho Estos home office Como les llaman Y que O homework También que les llaman Que es lo que se está Haciendo en estas En estas últimas semanas En estos últimos meses Por parte de empresas Y que bueno Pues hablan de este Trabajo doble Que por un lado Los médicos Están pues enfrentando La pandemia Y por el otro La sociedad en general Pues trabajando También buscando Estas fuentes De ingresos Para pues mantenerse A flote en esta crisis Innovaciones Cerca Refinería De Salamanca Por El Marro Nuevamente Está esta violencia Presente ya En el municipio De Guanajuato Y bueno pues Ahora están Protegiendo Estas refinerías Estas cuestiones Que son a nivel Nacional Y que bueno pues Temen que haya Un ataque Precisamente del cartel Santa Rosa Allá en En Guanajuato Y bueno pues Están cercando Están protegiendo Estas Estas instalaciones En contrarre En contrarreplica Pues Cofese Desafía a AMLO Este organismo Que precisamente Se hablaba En un principio De la desaparición De estos organismos Cofese El INER Y bueno Que hablaban Que se iba a desaparecer Iban a ser uno solo Sin embargo bueno Pues le dice Que va en contra de él Y ahora busca Sancionar A la Secretaría De Energía Precisamente Por Ellos dicen Decisiones No bien tomadas Por algunos Cambios En cuestiones Económicas Y que bueno pues Es la forma En la que Está pues Desafiando Cofese Precisamente Al presidente De la república Finalmente En el diario 24 horas Pues AMLO Descalifica al INE Será guardián De la elección Nuevamente este tema Y pues Veremos realmente Cuál será La postura De estas De estas dos Bueno Tanto del presidente De la república Como del INE Ante pues ya La cercanía De las elecciones Próximas Ya del 2021 Y con esto Bueno pues Nos regresamos Un poquito En la información En cuestión Local Lili Nos tiene Ella El reporte Precisamente Del COVID Las cifras Actualizadas Para nuestro Municipio Al día de hoy Adelante Lili Pues si De acuerdo A la Secretaría De Salud Federal Se registran Nueve casos De COVID-19 En Tepeaca De los cuales 56 están En recuperación 26 son activos 19 sospechosos Y 11 difunciones Claro pues Estos 90 casos El día de ayer Teníamos 85 Al día de hoy Pues se suman Cinco más Lo Pues Lo preocupante Es que hay todavía 19 Sospechosos Eso quiere decir Que las cifras Seguramente Incrementarán En los próximos días Esperamos Pues ir Actualizando Precisamente Estas cifras Recordemos que Se van actualizando Después de la conferencia A nivel federal Después de la conferencia Que se da En materia de salud Por la tarde Allá en Palacio Nacional Es cuando se actualiza Todo este mapa Del CONACYT Que nos da Estos detalles Y precisamente Pues para el día de hoy Cinco contagios En un solo día Para nuestra localidad Y bueno Pues estas 11 defunciones También incrementa El día de ayer Teníamos una sola El día de hoy Tenemos 11 Así que bueno Pues hacemos nuevamente El llamado Lili Exactamente Que toda la gente Respete todos los confinamientos Que últimamente se ha puesto Por el gobierno Que se cuide Que permanezca en sus casas Que trate de salir Nada más Por los productos Perecederos Que necesitan Más allá De otra situación Pues les pedimos mejor Que queden en su casa Y pues que se resguarden Ante esta enfermedad Que últimamente Nos está atacando Y más que nada Últimamente En el municipio de Tepeaca Claro Estamos Pues tenemos 90 Nos faltan 10 casos Únicamente para llegar A los 100 casos Precisamente Y bueno Pues ser Uno de los municipios No queremos llegar Claro Estaríamos dentro De los 10 municipios Con más casos Entonces bueno Pues hay que hacer Atender todas las recomendaciones Que nos dan En materia de seguridad También por parte Del ayuntamiento Que bueno Ha dado estas recomendaciones Ha dicho que Estamos precisamente En estos picos De la pandemia Y que no debemos De bajar Pues la guardia Por así decirse Entonces bueno Pues hay que hacer caso A todo este tipo De recomendaciones Y bueno pues Continuamos con nuestras Noticias regionales En donde como le decía El día de ayer Pues en gran parte De nuestra región Hubo una lluvia torrencial Que ocasionó Pues una Tanto inundaciones Derrumbes Y bueno Fue el caso Precisamente De El cierre de la circulación Por el deslave De una luz Sobre la carretera San Hipólito Jalapa En el tramo Zacatepec Jalapa Y bueno pues Además Se reportaron Lluvias fuertes Con granizo En el municipio De Cañada Morelos Y el corte De circulación De la carretera Palmar de Bravo Cañada Morelos Por el desbordamiento De un canal También Que ocasionó Que escombros Pues invadieran La carretera Y bueno Ante estas situaciones Tanto personal De protección civil De cada municipio Como de protección civil Del estado Pues realizó Trabajos y recorridos En ambos lugares Y bueno Se hablaba De que alrededor De las 2 3 de la madrugada Ya había sido Abierta la circulación Vemos ahí en pantalla Pues estos Estas inundaciones Que bueno pues Sobre esta carretera San Hipólito Xochitenango Jalapa Que es la desviación Precisamente que tenemos Aquí a la salida De Tepeca Pues en el tramo Zacatepec Jalapa Fue a donde Se dio esta Esta inundación Y que bueno pues Como le decía Se había Cortado la circulación Se había cerrado el paso Había ocasionado Mucho, mucho tráfico Sin embargo Alrededor de las 2 O 3 de la mañana Pues ya fue cuando Fue abierta Y bueno también Vemos en pantalla Estas imágenes De allá Del municipio de Palmar De Bravo Precisamente Y de Cañada Morenos En donde pues El granizo también Fue torrencial Y que pues ha dado Estas Estas Pues afectaciones A casas Habitaciones También tenemos Otra noticia regional Sí, así es Pues lamentablemente Hubo un asesinato De un joven En Acatzingo El domingo Por la noche Fue localizado El cuerpo sin vida De Miguel Ángel N De 26 años Cerca del campo deportivo San Sebastián Villa Villanueva Perteneciente Al municipio De Acatzingo El cuerpo presentaba Dos impactos De arma de fuego Y fue localizado En la calle De Tamaulipas De dicha comunidad Los elementos De la Fiscalía Del Estado Comenzaron Las pertinentes Búsquedas O las situaciones Iniciaciones Exactamente Iniciaciones Para saber Qué había pasado Con este Con este asesinato De esta persona Y pues Se presume Que también Esta persona Participó En una riña O en un intento De defenderse Pues encontró Entre sus manos Un cuchillo Claro Este lamentable Hecho En el municipio De Acatzingo Precisamente En San Sebastián Villanueva En donde Bueno pues Hacen esta Pues encuentran Este joven Que fue identificado Por su propio padre Fue quien Pues al ver Toda esta movilización Acudió A este lugar Y bueno Pues finalmente Lo reconoce Pues qué impacto Qué impacto Para el padre Sí, claro Y bueno Están realizando Pues todas las Pues pesquisas Pertinentes Precisamente Porque se la encontró A este joven Entre sus manos Un cuchillo Entonces bueno Pues tienen que Deslindar Todas las posibles Situaciones Puesto que Posiblemente Se habla De que participó En una riña Y que bueno Pues fue debido A esta situación Que pues Perdió la vida 10 de la mañana Con 18 minutos Si nos permite Vamos rápidamente A una pausa comercial Y regresamos con ustedes Tenemos las cifras Actualizadas A nivel estatal Y qué es lo que Ha dicho el gobernador En la conferencia de prensa Allá en Casa Guaya Regresamos Tocón Spa Center Centro de descanso Relajación facial y corporal Te ofrecemos Faciales Masajes reductivos Reflexología podal Aplicación de queratina Microblending Eliminación de verrugas Terapia para parálisis facial Y mucho más Para más información Ponemos a tu disposición Los siguientes números 222-669-7439-223-114-2890-223-125-79-09 Visítanos en el Greta Poniente Número 206 En el centro de TPA O en Tres Oriente Número 103 El TKIDR Spa Center Radio Tpaka Punto com Clínica Cristo Rey Pone a su servicio Atención especializada en Partos y cesáreas Cirugía de vesícula Y cirugía estética Atención neurológica Neurocirugía Urología Gastroenterología Pediatría Ortopedia Oftalmología Biología reproductiva Medicina interna Y medicina crítica Rehabilitación física Contamos con tomografías Angiotac Colotac Rayos X Y laboratorios Estamos ubicados En 16 Sur Número 151 Barrio de San José En Tecamachalco Teléfonos para consulta 249-422-2351 O 249-422-2372 Para nosotros Tu salud es primero Don Pansón Contento Te ofrece Cortes Nacionales Cortes Americanos Sterling Y Silver Parrilladas en tres tipos de cortes Ribay New York Arrachera Y Picaña No te pierdas nuestro buffet Sábados Domingos Y eventos especiales Además Contamos con una gran variedad De vinos nacionales Y por si fuera poco Música en vivo Estamos ubicados En Avenida Hidalgo Número 420 En Tepeaca, Puebla Reservaciones Al 01-223-2750270 Te esperamos Radio Tepeaca Un Tocom Asaderos Danis Especialistas en pollos Te ofrece un menú De gran variedad Como Pollos Enchilado Natural Chimichurri Al mojo de ajo En Cacahuatado Cortes New York Ribay Tibón Picaña Arrachera Snacks Alitas de pollo Baby ribs Tacos De longaniza Asada Arrachera Chistorra 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 Chorice Chorice Argentino Carnes Nacionales Como costillas Asadas Y filete De res Con variedad De 8 salsas Y eso no es todo Y eso no es todo En la compra De pollo y medio Te damos un refresco De 2 litros Y si dices que lo escuchaste En Radio Tepeaca Te damos 2 refrescos De lata ¿Qué esperas? Realiza tu pedido Al 2231-132737 Además Contamos con servicio A domicilio Solo en Tepeaca O visítanos En calle Francisco Y Madero Número 729 Barrio Elección Te esperamos De viernes a domingo De 10 de la mañana A 11 de la noche Contamos con certificación Asadero Danis Gracias, gracias Estamos de vuelta con ustedes En este programa Noticias por la mañana Y bueno pues Agradecemos a todas Las personas Que ya nos están Sintonizando Que se están uniendo En este Facebook Live Mandamos saludos Para Hannah Kast Saludos Muchos saludos Para Carla Romero Y para Jen Dunball Muchas gracias Por estarnos Acompañando Pues en esta mañana Y como le decía Pues en estas noticias estatales En las cuales Bueno pues vamos a ver Cuál es el reporte Que se ha dado En cuanto a casos En esta conferencia de prensa Allá en Casaguayo Y bueno precisamente El gobernador Ha dicho que Pues de ayer para hoy Se registran 364 nuevos contagios Y 39 fallecimientos Dando un total De contagios De 7.796 874 fallecidos Y bueno pues En el sector salud Se reportan 741 personas Hospitalizadas Así como 1.952 casos 1.952 casos activos Y bueno pues Al puntualizar Que en este momento La prioridad de su gobierno Es el combate Al COVID-19 El gobernador Pues aseveró Que se están tomando Las acciones Para prepararse Mucho más De lo que se ha venido Haciendo En relación a la atención Médica De los poblanos Repetimos Se registran 364 contagios Para un total De 700 Perdón 7.796 Contagios En el estado Y 39 fallecimientos Más Para un total De 874 fallecidos Son las cifras Que bueno pues Están presentando Y vemos que Precisamente Puebla Sigue en un incremento ¿Verdad Lili? Así es Pues de acuerdo A la federación El COVID-19 Está fuera de control En Puebla El secretario De prevención Y promoción De la salud Federal Hugo López-Gatell Admitió además Que no tiene Una fecha prevista Para registrar Un verdadero deceso De los números Del contagio Que indiquen El control De la pandemia Pues se registran Casi 8.000 casos Y están por alcanzarse Las 1.000 defunciones Pues Puebla Excede un poco La predicción Del 90% Pero la tendencia Parece ser Que llegó A un punto máximo En la fecha Del 16 de junio Estemos expectantes No se ve Una tendencia clara Del deceso Señaló que Durante el reporte Vespertino Y de acuerdo A las cifras nuevas Puebla Se coloca En el tercer lugar Con casos activos Y sospechosos Claro Y vemos ahí en pantalla Estas cifras Actualizadas Precisamente El día de ayer Y que se presentaron Y bueno pues Lamentablemente Puebla está en tercer lugar De casos activos A nivel nacional Lamentablemente Sí solamente Lo supera La Ciudad de México Y el Estado de México Y que bueno pues Nuevamente seguimos En este tercer lugar En decesos Bajamos Al lugar número 8 Sin embargo Pues también En cuestión A ocupación hospitalaria Se informaba Que Puebla Está en el lugar Número 8 También De camas hospitalarias Y en el lugar Número 9 De camas hospitalarias Con proceso Para intubación Entonces bueno pues Están saturando Ya estos hospitales El mismo gobernador Ha dicho Que se tiene que preparar Una mejor estrategia Se tiene que preparar Una pues mejor función Del sistema De salud De nuestro Estado Puesto que los contagios Van a la alza Y bueno pues Ya lo dijo El mismo secretario Que no se ve Cuando se desciendan No sabemos Precisamente Cuando pues Tengamos esta baja De contagios Así es que bueno pues Por lo mientras Lo pertinente Al sector salud Pues están preparando Están tomando Todas las medidas Pero volvemos a lo mismo Nosotros como ciudadanos Tenemos que apoyar En ese sentido Tomar en cuenta Todas Todas las medidas De salubridad Recordar el Quédate en casa Y que bueno pues Para propiciar O para no llegar A esta saturación De los hospitales Porque entonces Estaríamos hablando De otras situaciones Que esperamos No llegar a eso Y bueno pues Hacemos ese llamado A nosotros como ciudadanos A pues poner De nuestra parte Quédate en casa Claro y al Quédate en casa Y bueno pues También se daba a conocer El día de ayer Pues este contagio Precisamente En una Pues en una funcionaria Dentro del gobierno Del Estado Y que lo dio a conocer Precisamente el día de ayer Durante esta conferencia El mandatario estatal Pues informó sobre el contagio De la coordinadora De comunicación Verónica Vélez Magui Y bueno El gobernador aseguró Que se encuentra Bien de salud Después de que La coordinadora De comunicación Tuvo un resultado positivo Este examen de COVID-19 Y bueno en palabras textuales Del gobernador Dijo que Antes quiero dar Antes de dar una información Porque si no seguramente Me lo van a preguntar Nuestra amiga La coordinadora de prensa Del gobierno del Estado Verónica Vélez Magui Dio positivo a COVID-19 Está muy bien Está en casa Trabajando Le mandamos un saludo Y deseamos su pronta recuperación Seguramente estará En unos días Con nosotros Y bueno Posteriormente se le preguntó Al gobernador Acerca de su salud personal Pues es un trato O tiene un trato directo Con esta funcionaria Y bueno Barbosa Indicó que está bien Que se practica Varias pruebas médicas al día No obstante Pues refirió Que en caso de presentar síntomas Pues se realizará El examen Del laboratorio correspondiente En este pues Caso Primer caso Que se da En el gobierno del Estado Y que bueno Pues recordemos Precisamente Verónica Vélez Es quien está Al frente De estas conferencias matutinas Entonces bueno Pues habla acerca De este Pues Posible contagio A pesar de que Ella misma subió El día de ayer Un video En su cuenta personal De Twitter En donde dice Que es una portadora Asintomática Que bueno Todavía acudió A pues a esta dependencia El día jueves El día viernes Ya no se presentó Y bueno Pues están en la espera O están tratando De ver Quienes son Pues sus posibles contactos Con quien estuvo en contacto Con quien estuvo cerca Pues para deslindar Alguna Pues un contagio mayor Entonces bueno Pues se le preguntó El día de ayer Precisamente al gobernador Del estado Dada pues la cercanía Que tienen ahí También con el subsecretario De bueno El titular de la SEGOP David Méndez Y bueno Todos los secretarios Que han estado Pues presentes En estas conferencias Y bueno pues Se habla de que todos Hasta el momento Han estado bien No han presentado Ninguna sintomatología Pero pues si se pondrá Un especial cuidado En el gobierno del estado Adelante Pues hay conflictos De intereses En la UAB Pues dicen que En la Auditoría Superior Del estado Señaló a la Benemérita Universidad Autónoma De Puebla Por la contratación irregular Profesionales Cuyos socios mayoritarios Es el rector Alfonso Esparza Ortiz Pues la Auditoría De Puebla Indicó que esta acción Corresponde a una irregularidad De acuerdo con el Código de Ética Profesional Emitió que por el Instituto Mexicano De Contadores Públicos La IMPC Por lo que degenera El registro de contrato En la UAB Y el despacho externo Ante el órgano De fiscalización Y superior del estado Claro pues Siguen en estos pleitos Entre la UAB Y pues el gobierno Del estado La Auditoría Superior Pues ha informado Que precisamente Negará Esta Pues este registro De contrato Precisamente De este auditor externo Que habría contratado La UAB Dado que pues El rector mismo Es socio Precisamente De esta empresa Fates Consulting Y que bueno Pues no pueden De acuerdo a los lineamientos De acuerdo a lo establecido Por estos Por estos Códigos de Ética Precisamente Y que bueno Pues han dicho Que tiene que buscar Otro auditor Que no se le va a permitir Que este auditor Pues sea Quien supervise Todas las cuentas De la Benemérita Y pues siguen Con estos conflictos Esperemos que se dé Una pronta Pues solución Y que bueno Finalmente pueda ser O pueda tener Un auditor externo La Benemérita También en otras noticias En materia de seguridad Pues se dio a conocer El día de ayer Que la estrategia De seguridad En el estado Pues ha dado Resultados Baja 23.25 La incidencia delictiva La estrategia De seguridad Implementada Por el gobierno Del estado Está dando resultados Que reflejan Una disminución Sostenida En la incidencia Delictiva Que reporta El secretariado Ejecutivo Del sistema Nacional De seguridad Pública Prueba de ello Es que de enero A mayo Hacemos un llamado A que salgan De sus casas En estos momentos Se está percibiendo Precisamente Un temblor Entonces Bueno Vamos a Irnos Alerta Alerta Sísmica Alerta Sísmica Alerta Alerta sísmica, alerta sísmica. 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 Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números. 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en el Grete Poniente número 206 en el centro de TPEAK o en Tres Oriente número 103 en TKIDR. SPA CENTER Radio TPEAK punto com Clínica Cristo Rey Pone a su servicio atención especializada en Partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y laboratorios. Estamos ubicados en 16 sur número 151, barrio de San José, en Tecamachalcos. Teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2372. Para nosotros, tu salud es primero. Don Pansón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver. Parrilladas en tres tipos de cortes, ribay, new york, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet, sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-2750270. Te esperamos. Radio TPH, 1.com Asaderos Danis, especialistas en pollos. Te ofrecen un menú de gran variedad, como Pollos, enchilado, natural, chimichurri, almopo de ajo, en cacahuatado. Cortes, new york, ribay, tibón, picaña, arrachera. Snacks, alitas de pollo, baby ribs. Tacos, de longaniza, asada, arrachera, chistorra, chorizo argentino. Carnes nacionales, como costillas asadas y filete de res. Con variedad de ocho salsas. Y eso no es todo. Y eso no es todo. En la compra de pollo y medio, te damos un refresco de dos litros. Y si dices que lo escuchaste en Radio TPH, te damos dos refrescos de lata. ¿Qué esperas? Realiza tu pedido al 2231-132737. Además, contamos con servicio a domicilio, solo en TPH. O visítanos en calle Francisco y Madero, número 729, barrio Elección. Te esperamos de viernes a domingo, de 10 de la mañana a 11 de la noche. Contamos con certificación ANGUS. Asadero Danis. Asadero Danis. Radio TPH.com Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo. Con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces. Granos de maíz cristalinos y pesados, para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado, Agroquímicos La Huerta. Ubicados en carretera federal, Puebla Tehuacán, kilómetro 52, central de abastos de Huizcolotla. Y dentro de la central, en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta. Alimenta su confianza. Radio TPH.com Radio TPH.com Gracias, pues después de este fuerte, fuerte sismo, precisamente que se ha sentido en la ciudad de Puebla, se ha sentido también en la ciudad de México. Y bueno, tenemos la información, precisamente vemos en pantalla, de acuerdo al Sistema o al Servicio Sismológico Nacional, la intensidad fue de 7.1 a 12 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca, precisamente. Y bueno, pues exactamente fue a las 10 de la mañana con 29 minutos, en donde bueno, pues se logró apreciar unos minutos después. Entonces, tanto en la zona de Tepeaca, en las zonas circundantes, en el Estado, en la Ciudad de México, se activan ya los protocolos, precisamente por parte de Protección Civil del Estado, para la revisión de algunas estructuras, para la revisión de casas que hayan resultado dañadas. Hasta el momento no se tienen daños, pues físicos, ni de personas lastimadas aquí en nuestro Estado. Estamos en espera de esta actualización de información por parte de Protección Civil. Y bueno, pues si usted tiene algún video, alguna situación, mándenos con gusto cómo lo sintió, coméntenos en nuestras redes sociales, precisamente pues este fuerte sismo de 7.1 grados que acabamos de sentir. Y que, como le repito, tuvo pues epicentro en Oaxaca, en Crucecita, Oaxaca. Y bueno, pues continuamos precisamente con estas noticias. Estábamos, antes de irnos en este corte, estábamos diciendo que, pues sobre la estrategia de seguridad a nivel Estado, que ha funcionado. Y precisamente dice la Secretaría de Seguridad del Estado, que bueno, pues los homicidios dolosos han disminuido en un 19.55%. El secuestro en 88.1%, los robos en un total de 30.32%, el robo de vehículos en el 13.65%, el robo a casa habitación en un 25.35%, El robo a negocio en un 33.12% y finalmente el robo a transeúnte disminuyó en un 28.92%. También, pues bajaron las lesiones dolosas a 26, 28.66% y la violación sexual a 23.37%. Finalmente, en el narcomenudeo, pues presenta un incremento notable del 113.73%, lo cual no refleja un aumento en la incidencia de este delito, sino un aumento en el número de personas o de detenidos por este rubro y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Así es que bueno, pues en esta estrategia que ha implementado precisamente el gobierno de nuestro Estado, pues se ha visto un número considerable precisamente a la baja y que bueno, pues están reportando estos, pues estas cifras. Recordemos aún así que en la pasada visita del presidente de la República había puesto que, bueno, pues a nivel nacional estamos en uno de los primeros lugares en cuanto a robo de combustible y de gas LP y también en robo a tractocamión, a robo a todos estos, pues camiones que transportan la mercancía. Estamos también en primer lugar, pero bueno, pues en las otras cifras, de acuerdo al gobierno del Estado, pues ha ido a la baja. Adelante. Pues sí, y en otras noticias, el 2% de trabajadores de la Volkswagen dio positivo al COVID en pruebas rápidas. En un comunicado, la armadora alemana señaló que el de total de empleados que fueron evaluados previo al ingreso a sus actividades, del total de pruebas aplicadas del 16 al 21 de junio, únicamente el 2% dio positivo en las pruebas rápidas de coronavirus, por la cual se han seguido el protocolo y resguardados domiciliariamente por un periodo de 14 días, durante el cual serán monitoreados para conocer la evolución de su estado de salud. Asimismo, se confirma que la mayoría de estos colaboradores son portadores asintomáticos del COVID-19, señala dicho comunicado. Y por su parte, el gobernador Barbosa Huerta llamó a las empresas automotrices regresar al estado de confinamiento para evitar la propagación del virus ante el registro de más de mil casos positivos de coronavirus en el estado durante el fin de semana. Claro, pues este comunicado que emite precisamente el día de ayer la Volkswagen y pues respecto a estas pruebas que habían pues optado como manera adicional, aparte de todos, todos, todos los protocolos que han tenido, la sanitización, la toma de temperaturas, todo eso, bueno, pues también aplicaron estas pruebas rápidas. Entonces, dicen que solamente el 2%, que quiere decir más o menos que 2 de cada 100 trabajadores han resultado positivos y que bueno, pues ya se tomaron todos los protocolos necesarios. A pesar de esto, pues nuevamente el gobernador del estado hizo este llamado a pues retrasar nuevamente el inicio de sus labores. Entonces, esperamos en estos, en este, en el transcurso de este día, pues que se dé a conocer cuál va a ser la postura que va a tomar precisamente Volkswagen ante pues este 2% que han verificado que precisamente son portadores asintomáticos de COVID-19. Y también pues el día de ayer recordemos que hizo este llamado el gobernador del estado a este pacto solidario precisamente y pues uno de los primeros organismos que se sumó pues fue la Coparmex mediante pues un comunicado en el cual el presidente del Centro Empresarial de Puebla, CEPCOPARMEX, Fernando Treviño, anunció que el organismo se sumará al pacto comunitario al que este lunes convocó el gobernador Miguel Barbosa para hacerle frente al COVID-19. Mediante pues un comunicado reiteró que será un aliado de la construcción del bien común y las cosas que lo promuevan. También el organismo empresarial recordó que mantiene la propuesta de un consejo temporal de retorno a la nueva normalidad para organizar pues todas las propuestas de la sociedad civil y el sector empresarial con el gobierno para la reactivación económica en el estado con las condiciones a las que el COVID-19 pues ha llevado lamentablemente a nuestro estado. Pero bueno pues uno de los principales o quien ya dijo vamos con este pacto pues ha sido la Coparmex y bueno pues están en espera de que ya hablaban de este consejo temporal de retorno a la nueva normalidad para tomar en cuenta todas las decisiones o para que se tome en cuenta todas las opiniones precisamente tanto de los sectores público-privado, de la sociedad en general para hacer este pacto mediante el cual la economía en Puebla pueda seguir, pueda avanzar y que bueno pues espera precisamente que se retomen actividades ya aunque bueno pues como estamos en contagios en nuestro estado pues se ve muy difícil sin embargo pues están haciendo estos llamados. Adelante Lili. Pues así el Ayuntamiento de Puebla remodela Teatro de la Ciudad pues con una inversión de 8.5 millones de pesos el gobierno de la Ciudad de Puebla realizó el mantenimiento y equipamiento integral de teatro de la ciudad el cual había acumulado daños estructurales desde el sismo del 2017 y bueno vaya con este sismo que acabamos de pues tener esperemos que no sea una situación pues ya más grave ¿no? Y pues este en una reinauguración virtual se presentaron los trabajos realizados por el Instituto Municipal del Arte y Cultural de Puebla que se llevaron a cabo el 1 de diciembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 pues enhorabuena por la remodelación de este espacio que le pertenece a todos los poblanos celebró el presidente municipal Claudia Rivera Vivanco al tiempo que destacó la relevancia histórica patrimonial y social que representa el rescate del recinto emblema de la ciudad que ha dado y continuará otorgando un espacio para las expresiones culturales que recodifican los valores sociales pues de igual manera esperemos que lo que había otorgado ese apoyo para la remodelación pues no ahorita salga del presupuesto esperemos que no haya pasado algo de mayor nivel en esa situación y pues esperemos que sigan al pie del cañón pues esas remodelaciones que pues tanto vamos a esperar Claro y pues se daba a conocer precisamente el día de ayer esta remodelación esta inauguración le decían ellos de manera virtual que bueno pues se llevó a cabo precisamente en la ciudad de Puebla y en donde estuvo presente la presidenta de la ciudad de Puebla Claudia Rivera Vivanco y que bueno pues hablaban de que es uno de los sitios emblemáticos de la ciudad y que pues había resultado afectado con el sismo del 2017 así como lo resultó el Congreso del Estado así como lo resultaron muchos muchos monumentos históricos a lo largo de nuestra de nuestra pues de nuestra de nuestro estado perdón y que bueno pues esperemos que como lo decía Lili con este sismo que acabamos de sentir pues no sea de mayor de mayor pues de mayor grado estas afectaciones que esperemos que siga en la misma precisamente y bueno pues como le decía acaba de actualizar las cifras en cuestión a este sismo acaba de actualizar el sistema el sismológico nacional a 7.5 grados es la magnitud de este sismo se hablaba en un momento de manera preliminar que eran 7.1 bueno pues acaba de actualizar el sismológico nacional a 7.5 localizado a 23 kilómetros al sur de Crucecita Oaxaca y bueno pues un sismo bastante bastante fuerte y justo que nos pegó también a todos se sintió claro y bueno pues hacemos las recomendaciones verifique su casa verifique que no tenga algún daño estructural todas todas las situaciones en estos momentos se esperan las ¿cómo les dicen? las medidas preventivas no y también los protocolos y que se hagan a lo mejor más sismos se me fue la palabra para las réplicas gracias Jesús las réplicas precisamente se esperan es un sismo bastante fuerte así que bueno recordemos también que desde el día de ayer en la tarde noche había estado temblando en esta misma localidad en esta misma región allá en Oaxaca con sismos muy pequeños o micro sismos como les denominan de 2 a 4 grados entonces bueno pues se espera que haya todavía un poco de réplicas así que tomen las precauciones necesarias en sus casas revise que no tenga algún daño estructural desconecte si es posible todas las cuestiones de gas que pueda provocar alguna situación mayor y bueno pues como les decimos acaba de actualizar esta pues esta información a 7.5 grados un sismo bastante fuerte el primero fuerte del año me parece que se ha sentido de esta manera fuerte para nuestra localidad y pues para el estado de Puebla también y pues nos vamos ahora con pues nuestras noticias nacionales ya para terminar pues vamos a ver un poquito en cómo estamos en el panorama de COVID a nivel nacional y bueno pues esperamos ver ahorita ahí en pantalla precisamente las cifras que se dieron a conocer el día de anoche estas cifras a nivel pues nacional en donde la Secretaría de Salud pues informa que hasta el 22 de junio se tiene registro de 185.122 casos confirmados acumulados por coronavirus 23.155 casos activos y 22.584 defunciones de igual manera hay todavía 57.281 casos sospechosos que bueno pues espera que en los próximos días se den como positivos o como negativos y bueno pues estas cifras como les decía vienen a la alza nuevamente día a día decimos es el pico más alto es el pico más alto de estos contagios y no bajan entonces pues tomemos las medidas necesarias y bueno pues esperemos que no haya habido afectaciones también en la Ciudad de México ahorita con este sismo recordemos que la Ciudad de México pues resiente de mayor forma todos estos movimientos y bueno pues esperemos que en todos los hospitales COVID de la Ciudad de México pues se encuentren de la mejor manera pues después de este fuerte sismo adelante Lili pues el día de ayer el presidente dijo vamos en Guanajuato contra violencia y anarquía los hechos de violencia registrados en Guanajuato y las amenazas hechas por grupos delictivos el fin de semana pasado están relacionados con el permiso que se tuvo en Huichol por muchos años sostuvo el presidente Andrés Manuel quien indicó que ante la situación incontrolable en esta entidad que provocó que la gente ya no pudiera vivir en paz el gobierno federal decidió actuar desde hace más de tres meses y pues en temas de la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia mañanera desde el Palacio Nacional anunciando nueva información sobre su uso de facturas falsas para defraudar al fisco vamos a informar sobre la acción que se lleva a cabo y se va a intensificar en contra de los llamados factureros esto se ha dedicado por años cuando menos 10 años a la fecha a defraudar a la hacienda pública mediante el mecanismo de utilizar facturas falsas para no pagar impuestos o no pagar complementos complementos completos sus impuestos claro pues esta esta lucha que precisamente ha tenido o esta pues sí lucha que ha encabezado precisamente el SAT a nivel nacional y que bueno pues estos 55 millones de dólares que se deben y de estas empresas que se han pues identificado el día de ayer había dicho precisamente el presidente que se iba a dar a conocer a lo largo de la semana pues los nombres de estas empresas y también de aquellos dueños de estas empresas que han contribuido a esta pues a estas falsas facturas también hablaban de que se les va a decir a las personas a los contribuyentes que a lo mejor no sabían que sus facturas fueron falsas o que sí dieron o que sí tenían este este pues que que compraron esas facturas falsas se les va a dar un periodo para que ellos puedan regularizarse y no tener problemas pero de estas 55 mil empresas facture perdón estas empresas factureras que deben 55 mil millones de dólares pues serán las primeras que pues tendrán que responder precisamente al SAT también en otros temas pues habló acerca de la violencia en San Mateo del Mar por diferencias políticas el presidente dijo que los hechos violentos en el municipio ubicado en el Istmo son productos de las diferencias entre comunidades por quien asume la presidencia del ayuntamiento estamos en comunicación con el gobierno de Oaxaca es una situación muy triste y lamentable porque es un enfrentamiento entre comunidades son diferencias que tiene el mismo municipio San Mateo del Mar y es una confrontación por el gobierno municipal sin embargo pues ya están tomando las autoridades las medidas necesarias y bueno respecto a este sismo tenemos por ahí un pues un video que ha estado o que grabó precisamente el gobernador de nuestro estado el gobernador Miguel Barbosa Huerta que pues habla acerca de este sismo adelante el epicentro fue en Oaxaca Crucecitas Oaxaca llegó el reflejo de ello a nuestro estado el reporte inicial es que no hay daños es el susto estamos unidos vamos a revisar todo el territorio sobre todo en la zona de la Mixteca en la parte sur oriente de nuestra entidad pero estamos bien estoy aquí en Casaguayo despachando las actividades propias de mi encargo y voy a estar pendiente los saludo abrazo fuerte estamos unidos los poblanos 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 ese es el el video precisamente que pues ha compartido el gobernador a través de su cuenta personal de twitter acerca pues de los posibles daños que se hayan generado en nuestro estado hasta el momento no hay ninguno y bueno también el presidente de la república ha emitido un video que bueno a continuación vamos a ver acerca qué es lo que nos tienen en información a nivel nacional adelante me está reportando que es un sismo muy fuerte de 7.7.5 de magnitud el epicentro en Oaxaca son las 11 de la mañana de Crucecita Oaxaca por Huatulco hasta ahora no nos han reportado daños nos falta comunicación con Oaxaca tenemos ya comunicación con otros estados de todas maneras todo mundo este afuera este para estar a salvo ante cualquier réplica ante cualquier réplica vamos a estar informando vamos a estar informando y mantener la calma adiós adiós David así es así es que bueno como ya lo escuchamos por parte del presidente de la república no tienen contacto todavía con el pues el estado de Oaxaca precisamente pues recordemos que todas las comunicaciones pues caen después de estos sismos se saturan entonces bueno pues ya confirmado de 7.5 en la escala de Richter este sismo y bueno pues estamos en espera de ver cuáles son los daños que ha dejado seguramente serán bastantes allá en el estado de Oaxaca y bueno pues hacemos nuevamente las recomendaciones acaba de postear en Twitter perdón la Secretaría de Protección Civil precisamente del estado que habla acerca de que se esperan estas réplicas que se tenga el cuidado necesario con pues todas las cuestiones en casa recordemos nuevamente ante estas situaciones hay que revisar las cuestiones estructural que la casa se asegura para que podamos ingresar y también pues hay que estar al pendiente con las conexiones de gas electricidad todas estas situaciones que pudieran ocasionar alguna pues algún desastre mayor también pues tenga a la mano hacemos nuevamente este llamado que si usted recuerda hace un año en estos simulacros prácticamente que nos tocaron también vivir aquí pues hacíamos el llamado a tener estas mochilas como les llaman de supervivencia preparadas como le digo se esperan réplicas entonces bueno lo más seguro es que tengamos pues estas mochilas preparadas con algunos víveres pilas lámparas agua los documentos más importantes y bueno sobre todo que usted esté tranquilo que no atienda a falsos rumores eso también es importante y que bueno pues podamos estar con nuestras familias como le digo en estos momentos las redes se encuentran todavía un poco saturadas sin embargo pues si usted puede comunicarse con su familia trata de tranquilizarse traten de ver que todos estén bien y bueno pues esperemos que no se sienta otra réplica de la misma intensidad sin embargo bueno pues estaremos informándole a lo largo del día pues de todas estas situaciones respecto a este sismo y bueno pues 11 de la mañana con 3 minutos pues de lo más importante de los sustos de este día ha estado usted informado pues agradecemos el favor de su atención agradecemos que nos sintonicen a través de las diferentes redes sociales y bueno agradecemos a quienes nos sintonizaron en esta mañana a través del 89.9 de FM muchas gracias agradezco a mis compañeros Juan Jesús Huerta Santa María Rosy Jiménez en los controles generales agradezco en esta mañana a Lili muchas gracias por habernos acompañado y bueno pues le recuerdo que el día de mañana tenemos una cita aquí en su programa Noticias por la Mañana excelente día Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.